Comentaba sobre emprender primero ese video y luego vuelven aquí Tres tips más que les tengo, no solo en arte, sino en cualquier cosa que estén haciendo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Bueno, vamos a hablar hoy sobre la parte 2 del video anterior Que hablaba de tips para emprender en arte También les decía que puede ser cualquier otro tipo de emprendimiento que tengan Pero así como ustedes me lo pidieron, entonces vamos a hacer este video Comparte dos con tres tips más que les tengo de cosas que me han funcionado a mí hacer Y como les digo, no solo en arte, sino en cualquier cosa que estén haciendo de emprendimiento Y que obviamente estén en redes sociales Y sin dar mucho pre ni nada, si quieren escuchar todo lo que dije Les comentaba sobre emprender y todo eso, váyanse a la parte 1 Se los voy a dejar en la descripción, el link directo para que vean primero ese video Y luego vuelven aquí para que escuchen esta segunda parte Así que sin nada más que decir, vamos de una vez al tip número 4 Y aquí lo que te voy a aconsejar es que comiences con lo que tienes Yo sé que a veces uno, dependiendo de lo que estés emprendiendo Pues hay materiales, hay herramientas, hay máquinas y cosas que necesitas para trabajar Que obviamente te van a facilitar el trabajo y van a hacer que tu trabajo quede mejor Pero a veces uno comienza, sobre todo cuando está emprendiendo Con bajo presupuesto y es normal Y es algo que tienes que aceptar y poco a poco irte organizando para comprar las cosas Todas esas cosas van a ir llegando Para darles un ejemplo, les voy a dejar aquí algunas imágenes De cuando yo comencé, que comencé haciendo lettering De hecho mi primera foto es haciendo un lettering en el piso, en la alfombra Trabajaba a veces en el comedor Trabajé también en la mesita del centro de la sala Porque bueno, compartía casa con otras personas Entonces obviamente no tenía mi propio espacio Ni nada de estas cosas que tengo en este momento Pero comienza con lo que tienes Siempre con lo que tienes puedes comenzar Y la idea es ser creativo Hay muchas cosas en internet que te pueden inspirar A crear buen contenido O hacer cosas muy bonitas con lo que tienes No esperes tener lo mejor para empezar Porque siempre te va a hacer falta algo O sea, siempre vas a necesitar Yo ahorita veo a mi alrededor Yo que estoy muy cómoda con mis cosas Y me siento muy bien con la cantidad de marcadores que tengo Pinturas, etcétera Y materiales para grabar Todavía a veces digo Uy, capaz necesito una mejor cámara o algo Pero todo, todo va llegando poco a poco Así que comienza con lo que tienes Y el punto importante aquí es comenzar Es arrancar Vamos con el tip número 5 Y es No dejes de publicar todo lo que tienes Y sí Yo sé que a veces uno Cuando está haciendo un emprendimiento Cuando estás, por ejemplo Haciendo un producto como tal Y voy a hablar desde mi experiencia De las obras Cuando estoy haciendo una carcasa Para un celular, etcétera Yo grabo el video Grabo el proceso Tomo fotos Lo grabo también cuando lo termino Lo grabo afuera Lo grabo acá adentro En mi espacio Darme un setup Para hacer unas fotos bonitas Con elementos para decorar Y todo esto Y tengo mucho material De un mismo producto De una misma obra Lo mismo te puede pasar a ti Si vendes accesorios Zapatos Lo que sea Vas a tener muchas fotos Puedes tener muchas fotos Y videos de un mismo producto Y a veces uno puede pensar Que si sube todo eso Es como que Voy a atosigar mucho A la gente Del mismo producto De las mismas fotos Del mismo video Entonces Eso Uno puede pensar Que la gente se va a cansar Pero realmente no es así Siempre vas a tener mucho material De un mismo producto Una misma cosa Y tienes que compartir Todo De un mismo producto De un mismo trabajo Que ya hiciste Puedes sacar muchísimo contenido De muchísimas cosas diversas Desde el proceso Hasta algo divertido Hasta un meme O lo que sea Puedes sacarle mucho provecho Entonces Publica Todo Lo que tienes Yo lo que hago normalmente Para que lo puedas ver mejor Desde una obra Es que yo grabo el proceso Sube el proceso Le tomé fotos Cuando la terminé Subo fotos Cuando la terminé Grabé de repente El antes Y el después Quizá No todo el proceso Pero Grabe el antes Y el después Armo un reel Del antes Y el después Que vendría siendo Un reel un poco más corto Que el proceso Y todo ese contenido Lo subo Tres Cuatro Cinco cosas Del mismo producto Así que publica Todo lo que tienes Porque no sabes Cuál de esos Puede llegar A un posible comprador El sexto Y último tip Por este momento De estos videos Es Organiza Tus finanzas Esto es muy importante Y a veces Uno cree que Cuando está comenzando Pues Puedes empezar Con una venta Una venta al mes Una venta a la semana Como con mucha suerte Dependiendo de Como Todo el plan De contenido Y todo lo que Estés haciendo Para vender Pero Es difícil Comenzar vendiendo Muchísimo Entonces uno Utiliza ese dinero De mala manera Cosa que me pasó a mí Creo que le pasa A la mayoría A menos que Bueno Empieces emprendiendo Ya con muchísimo Conocimiento Que creo que No es el caso De la mayoría Debes organizarte Financieramente Porque pasa mucho Que cuando uno Empieza a vender Pues empiezas A utilizar ese dinero No para el negocio Y vamos a estar claros Que aunque uno Emprende también Por pasión Y porque te gusta Hacer algo Y disfrutas hacer Ese producto En específico También emprendemos Por necesidad Vamos a sincerarnos Entonces Acá el punto es Que uno empieza A utilizar ese dinero De repente Para pagar tus cuentas De la casa O tus pagos personales Y ahí hay un grave error Porque Ya después Me pasaba a mí Que cuando ya necesitaba Comprar pinturas O materiales Para trabajar Ya me había gastado El dinero En pagos De cosas mías Personales Entonces ahí Empieza una batalla Porque no tienes Con qué comprar Los materiales Se te empiezan A acabar Necesitas vender Otra cosa Para comprar Entonces Organízate Financieramente Desde el día Uno No importa Que no tengas venta Si ya compraste Una cantidad de materiales Para empezar a trabajar Organízate con eso Hay mucho Mucho contenido Incluso acá en YouTube En Internet Donde puedes Hay muchas personas Que tienen videos Completamente gratuitos Donde te enseñan A cómo planificarte Ok En cuanto a un estado financiero Yo sé que obviamente Si estás empezando No vas a estar Contratando un contador Ni mucho menos Son cosas que van llegando Poco a poco Pero sí hay formas De empezar Por lo menos Con algo de conocimiento Así que espero Que este video Te haya servido Estos últimos tres tips También Y bueno Espero poder hacer esto Más adelante Esto es para mí Lo más importante De todos estos seis tips Que ya te di Si no viste el primer video Te voy a dejar también En la descripción El link Para que vayas Y lo veas Y espero hacer esto Próximamente Con otros tips Que se me vayan ocurriendo Y si tienes una idea De contenido Por favor Déjamelo en los comentarios Que te leo Si no me sigues En mis redes sociales Acá te voy a dejar Mi Instagram Para que vayas allá Y estés conmigo En tiempo real Todo el tiempo Estoy compartiendo En mis historias Lo que voy haciendo Sobre mi arte En lo que voy participando Lo que voy pintando Mis productos También acá te dejo El Instagram De mi tienda Donde hago envíos A todo el mundo De todos mis productos Directamente desde la página Así que Te veo por ahí Bye Bye